Hola mis chicas, antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un vídeo te notifique y ahora sí continuemos con nuestro vídeo hoy os traigo el vídeo del reto de instagram que como veis estos fueron los resultados lo tenéis aquí abajito y os voy a explicar un poco cómo funciona el juego ya que voy a estar retando a otras personas se trata de poner en nuestras historias qué forma de uñas quieren con qué lo quieren que lo hagas eso se trata de que la gente que te sigue elija qué uñas te vas a hacer no van a elegir el modelo pero si van a elegir cómo te lo haces por ejemplo yo aquí puse estas preguntas que estáis viendo aquí abajo pero podéis ir incluyéndole un poquito más poniendo uso color blanco uso color negro y lo que más votado será lo que gane como veis yo ya he empezado aplicándome los moldes porque ganó la forma de uñas con moldes puse o tips o moldes vosotras podéis poner bailarina bueno como queráis podéis hacerlo con dual system form podéis poner lo que queráis se trata de preguntarle a la gente que está en vuestro instagram qué productos y cómo quiere que os hagáis las uñas también podéis poner queréis que sea un cover pues cover o cover de fantasinales o cover de mia secret como vosotras lo veáis espero haberme explicado porque si nos me explicado me podéis hablar por privado las chicas que voy a a retar para que así lo hagáis es muy divertido tengo que dar las gracias a toda 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 la gente que estuvo votando porque fueron casi 500 personas que estuvieron votando en este juego y a día de hoy me están preguntando que cuando voy a subir el vídeo del juego así que aquí está aquí abajo vais a estar viendo las cosas que estoy cumpliendo en esta ocasión son los moldes y si lo hemos hecho era o moldes o tips y elegisteis moldes así que aquí están y bueno yo he elegido este cover de fantasinales es precioso y son unos acrílicos que tampoco he ido utilizando mucho así que he decidido utilizarlo después de tantísimo tiempo es precioso el color y el pincel es de amazon os dejaré el link en la cajita de información y es un número 10 para todas aquellas que os interese el pincel que me preguntáis también muchísimo vale lo que estoy haciendo es aplanando las uñitas para no hacerlas muy gorditas un poquito a poquito porque ahí me había quedado bastante gordito y barriendo hacia abajo vamos a elegir la punta coffin porque vosotros así lo habéis querido así que voy a poner una perlita en la punta primero le voy a quitar los excesos de monómero y voy a aplicar darle forma con el cuerpo del pincel otra cosa cumplida que era color claro y yo he elegido un cover así que estamos dentro es un color clarito y como veis con el cuerpo del pincel le estoy dando forma a esa puntita y después para unir esa perlita voy a barrer hacia arriba también hemos cumplido el que sean muy largas bueno las largas pero da igual en esta ocasión son muy largas luego le quitaré un poquito más de tamaño para no hacerlas extremadamente largas pero si han quedado larguitas y muy bonitas que ahora vais a estar viendo y no os quise grabar todo el vídeo porque si no se hacía súper eterno y lo que estuve utilizando fue el cover y en dos uñitas que ahora vais a ver lo que hice fue muy bonito aquí aplicó una perlita en zona de cutícula y barro hacia abajo chicas bien sabéis que me he cambiado de sitio me cuesta bastante por eso a veces se me ve por ahí el pelito porque no veo muy bien y creo que vosotros también lo podéis apreciar a la hora en la que hago las uñas pero bueno poco a poco me voy a ir acostumbrando a mi nuevo sitio estoy segurísima y lo puedo hacer muchísimo mejor hoy me ha llegado un aro de luz que espero de muchísima más luz a los vídeos y os guste más calidad y como veis aplico otra perlita en zona de cutícula y barro hacia abajo no hace falta que la uña sea muy gruesa porque después las voy a encapsular para darle así más grosor y no utilizar demasiado cover aplicaremos otra en zona media que vendría siendo opción o de tensión para que así también se vea más gordita ahora lo estoy haciendo en zona de cutícula pero bueno voy a aplicar otra perlita en zona de tensión porque como ya os digo son unas uñas que son bastante largas el vídeo se me hizo súper larguito pero porque quise que vierais todos los detalles aquí estáis viendo ves la aplico en zona de tensión y barro hacia abajo para que así coja un poquito más de grosor esa zona también os dejé el limado que es algo que me preguntáis bastante no es que lo haya dejado totalmente pero he dejado parte del limado para que así veáis cómo lo hago vale ahora vamos a encapsular para así darle grosor a esta uña para encapsular es mejor que lo dejéis bastante líquido no súper líquido que se quede ahogado pero sí bastante líquida la perla para que así podáis encapsular muchísimo mejor a mí estaba que se me secaba bastante el acrílico como estáis viendo por eso tengo que estar todo el rato repasándole con el cuerpo del pincel también era la primera vez que utilizaba este pincel es más redondo que el mío y queráis o no lo he notado muchísimo vale otra que hemos realizado es que era con acrílico habéis elegido que se haga con acrílico y así ha sido en el principio como os digo ya están los resultados pero quería recordaroslo mientras hacíamos este vídeo vale agarraremos hacia arriba y abajito en la cajita de información os pondré todas las preguntas por si vosotras queréis elegir las mismas que las mías y agregarle algo más o si no le queréis agregar algo más lo podéis dejar tal y como están y después pues hacer las uñas que a vosotras más os gusten yo elegí hacer estas uñas porque se está llevando muchísimo la naturaleza muerta como estáis viendo aquí entonces creo que venía muy bien utilizar esto vale vamos a utilizar esta de bridge de fantasy niles también la adquirí con adriana rubalcaba os dejaré los enlaces de su canal en la cajita de información por si queréis adquirir algún acrílico de estos de fantasy niles que son buenísimos y os la mega recomiendo como veis aquí aplico una capita muy finita de acrílico cristal y voy a adherir las flores ya no me quedan muchas así que voy a elegir una de color rojo y una de color naranja como veis con el mismo monómero lo aplico hago que ella se aplique bastante bien aquí lo estáis viendo me voy acercando un poquito más como veis por eso cambia un poquito la toma para que así veáis mejor lo que estoy haciendo vale aplicaremos otra pequeña perlita en zona más abajito para aplicar otra flor de color naranja como veis lo estoy aplanando muy 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 bien para que no nos salga una uña súper gordita la aplicaremos ahí voy a encapsular ya las flores como veis aplico una zona aplico una perla en la zona de punta y barro hacia arriba y con el cuerpo del pincel le voy dando formita aquí estáis viendo poquito a poco le voy dando esa forma deseada que era la punta coffin la verdad es que me encantaron estas uñas quedaron preciosas y me dio hasta pena quitármelas porque como sabéis yo estas uñas no me las dejo y menos ahora con la niña chiquitita me las retiro muy rápidamente es acabar el vídeo le hago las fotitos y las retiro aquí voy a utilizar este acrílico de fantasy niles como veis lo aplico en zona de cutícula poquito a poquito y barro hacia abajo pero no quiero que me manche lo que es la florcita así que le voy a estar retirando lo que lo que ha manchado vale también elegisteis que fueran elegantes no es que sean súper elegantes pero tampoco las veo unas uñas dramáticas o llamativas como puse porque no le puse una decoración súper pesada así que yo la considero que entra en elegante como veis estoy aplicando aquí unos puntitos con fetis para así darle un toque especial a esta uñita y la punta la voy a dejar transparente para que así se vea esa transparencia hermosa que tiene os digo quedaron perfectas fijaros bien como quedan las puntas todavía no están limadas pero quiero enseñaros que son bastante finitas no hace falta que sean súper gruesas y ahora con el limado quedarán aún más hermosas otra cosa que también no os había dicho es que lo que he hecho en el dedo anular lo he hecho en todas las demás uñas menos en el anular no perdón o si no se ya me he perdido chicas en el pulgar vale ahí está en el pulgar perdón bueno lo que he hecho en el dedo pulgar lo tengo hecho en la uña del índice y del meñique y como veis ahora sí vamos a encapsular con pequeñas perlitas y muy líquidas como ya os digo para que así sea muchísimo más fácil el encapsulado como siempre ya os digo vamos dándole forma con el cuerpo de nuestro pincel y aplicando las perlitas que sean necesarias porque como veis son unas uñas que son bastante largas creo que las hice hasta el número tres y medio sí tres y medio estos moldes me encantan pegan súper bien no se mueven para nada tengo que súper recomendarlos lo conseguís en cualquier sitio yo lo compré aquí en la tiendita local de de aquí de mi zona pero lo conseguís en aliexpress tampoco están muy caros y son muy buenos son de muy buena calidad como ya sabéis cuando hago vídeos de práctica utilizo unos que son durados y son malísimos vale chicas vamos con el limado que muchas me lo habéis pedido y primero limo laterales punta y después superficie pero superficie lo hago con el torno y esta broca hay que tener mucho cuidado si eres principiante porque a mí a veces me ha pasado el estar distraída y cortarme con esta punta vale así que tenéis que tener muchísimo cuidado si es con esta punta que lo vais a hacer también y en revoluciones muy bajitas poquito a poco vamos a ir limando superficie también podemos ayudarnos a dar forma con el torno como estáis viendo aquí lo estoy haciendo y como os venía diciendo vais a ver pelos míos por ahí porque está muy lejos la mesa y me es un poquito difícil ahora ver lo que estoy haciendo pero que poco a poco como ya os digo me voy a ir acostumbrando y voy a ir mejorándolo por eso os he puesto en cámara algunas cerca y algunas un poquito más lejos para que si apreciéis muy bien el trabajo que estoy realizando mirar como va quedando la uñita súper bien la verdad es que me encantaron son preciosas estas uñas y aquí tenéis el resultado son hermosas preciosas me encantaron ahora voy a ponerle una decoración que voy a poner en cámara muy rápida porque lo que estuve realizando es con perlitas o bueno pedrería porque fue lo que elegisteis bueno en verdad había un 50-50 podía elegir o pedrería o Nile Tart así que elegí pedrería para estas uñas y espero os haya gustado mi elección ya que era un 50-50 así que como os digo aquí estoy realizando un corazón el cual voy a rellenar con caviar y piedras o Swarovski ahora lo vais a estar viendo y bueno llegados a este punto vamos a nominar y quiero que vayáis a sus canales a decirles que las hemos nominado para que realicen este juego así que os voy a dejar mis nominadas a continuación la primera va a ser Abril Santini la segunda Adriana Rubalcaba la tercera Pau del canal Rambo Niles no sé si lo he dicho bien pero bueno os lo dejaré en la cajita de información y Mariana McDonnell así que espero que paséis por sus canales avisarles de que las estoy nominando y por último me gustaría también que lo realizaran Andri Niles y Mayas Niles que como ya os digo os estaré dejando el link abajito si te ha gustado este juego tú también puedes realizarlo y si es así pues espero que te guste tanto como me ha encantado a mí porque la verdad es que me ha gustado muchísimo habéis participado muchísimas chicas votando incluso había algunas que me hacíais un poquito de trampilla que me decíais que te gusta más pero bueno al final hemos hecho todo lo que vosotras habéis querido porque yo a mí me daba igual así que me ha encantado incluso la forma de las uñas es la que más me gusta es la coffin aunque las delito también me gustaban bastante pero la coffin me gusta muchísimo más así que me ha encantado realizar este juego y espero que a vosotras también os guste muchísimo estas uñitas que he realizado con muchísimo cariño para vosotras y bueno pues como veis voy a aplicar mi top de preferencia que es este que es buenísimo para ser chinito la verdad es que funciona súper bien y deja un brillo que dura muchísimo tiempo la verdad es que aquí me cuesta bastante carito creo que son 9 euros más o menos pero bueno vale muchísimo la pena porque el brillo dura muchísimo 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 y se cura en lámpara durante 60 segunditos y no tiene capa de inhibición así que es perfecto y comentaros que en estas dos uñitas voy a estar también aplicando brillito por debajo aunque no lo mostré pero bueno ahora vais a estar viendo los resultados os mando un besito allí donde estéis recuerda que si eres nuevo por el canal suscribirte para ver más vídeos como estos y si quieres dejarme en algún comentario alguna sugerencia es muy bienvenida y nos vemos en un próximo vídeo os mando un besote chao 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 Gracias por ver el video.